Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejando la timidez Me gusta demasiado, aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote, que conmigo tú te vas Hacer algo más, que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas, hacer algo más Que no puedas olvidar conmigo, vas a sentirte mejor Bota, 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 bota Baila, bota, 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 b Que no puedas olvidar Conmigo haces sentir lo que no has sentido Con alguien más Conmigo tú te vas Hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo vas a sentirte mejor Vale, papi Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota Bota, bota Onzuna, Luyan Mamboque Jardín Jardín Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe